Y yo le agradezco enormemente a la doctora Oliva López Arellano, Secretaria de Salud de la Ciudad de México, haber tomado esta llamada, porque seguramente dará luz sobre el por qué se utilizó o no y en qué medida la ivermectina en la Ciudad de México. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Muchos saludos para ti y tu auditorio. Muchos saludos para usted también y gracias, de veras, muchas gracias, porque fíjese, cuando hay a veces señalamientos, no es común que los funcionarios respondan de manera inmediata y esto ayuda mucho a, digamos, construir la conversación y construir el debate sobre lo que está pasando y qué mejor que tener a la autoridad para que pueda fijar una posición en torno a ello. Cuéntenos sobre el uso de la ivermectina en la Ciudad de México o no, o cómo se dio, Secretaria. Bueno, aquí es muy importante colocarnos en el contexto del 2020, donde había poca información, había mucho interés en buscar la utilidad de algunos medicamentos, no había vacunas ni medicamentos específicos. ¿Qué hizo la Ciudad de México? Diseñó una estrategia integral de atención COVID que permitió la masificación de pruebas gratuitas para detección de casos, la identificación de estos casos, la valoración médica, la entrega de un kit con medicamentos, donde efectivamente se incluyó ivermectina, el seguimiento de casos ambulatorios y la canalización a hospitales en caso de signos de alarma. Esto es importante, no fue un experimento, tampoco un ensayo clínico, fue una estrategia de salud pública integral. En esos momentos no había vacuna ni medicamentos específicos, pero sí había evidencia mundial de la utilidad potencial de la ivermectina. Y entonces se tomó la decisión en un grupo interinstitucional de expertos, donde se maximizó el beneficio potencial sobre un riesgo prácticamente nulo. Estamos hablando de un medicamento muy seguro, que a dosis correctas, a dosis prescritas por médico, que fue como se hizo, es muy seguro, no tiene prácticamente efectos secundarios, y además ha sido utilizado para tratar diversas parasitosis y muchas enfermedades con éxito. Todavía en estos momentos se está evaluando el efecto que tiene en la inhibición de proteínas virales. Entonces es muy importante colocarnos en el 2020 con toda esta información, que además va creciendo conforme avanza la pandemia y hay más investigación clínica epidemiológica. Yo recuerdo, secretaria, aquellos meses de franca desesperación, lo cual no acusa inexperiencia, son conceptos distintos, pero de los afanes de los gobiernos en todo el mundo y en todas las ciudades, por acercar a la gente medicamentos que pudieran ser al menos paliativos, porque como usted dice, todavía no había vacunas, no existían, y en su momento se pensó que la ivermectina podía ayudar, que después se comprobó que no lo hacía, bueno, tampoco hizo daño, y no con ello quiero aligerar ni frivolizar la conversación o el tema, pero es una realidad. Como gobierno estoy cierto que todos hacían lo que podían, desde el gobierno chino hasta el peruano y el norteamericano, y el de ustedes en la Ciudad de México. Así es. Una cosa que queremos que quede muy clara es que no se trató de un experimento ni de un ensayo clínico. La Secretaría de Salud jamás experimentaría con la población, y en el momento en que nosotros incluimos este medicamento, varios países, como usted señalaba, India, España, Brasil, Bolivia, Perú, y 17 ciudades en el mundo, y algunas entidades federativas en México, ya lo utilizaban desde meses previos. ¿Por qué? Por su potencial beneficio en casos no graves y riesgo prácticamente nulo. Entonces es muy importante señalar eso. No se trató de un experimento. El artículo que ha despertado mucha polémica es un análisis estadístico retrospectivo donde se puede discutir los sesgos, los problemas de diseño, los errores de selección, las técnicas utilizadas, el modelaje de datos, pero esa es otra discusión. Es una discusión que se debe dar en el ámbito de los expertos, científicos, de la gente que hace modelaje matemático, pero no se trató esta entrega que siempre fue en un espacio de salud o personal de salud y con indicaciones médicas. No se trató de un experimento. Bien, secretaria, pues muchas gracias por haber tomado esta comunicación. A nombre de Joaquín López Dóriga y el mío propio le agradecemos que se haya puntualizado sobre ello. Muchas gracias. Con mucho gusto y además señalar que la OMS, la FDA, desaconsejan, pero no prohíben y sobre todo desaconsejan la automedicación. Bien, pues muchas gracias, secretaria. Hasta luego, gracias.